El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente, viví la intensidad sin conocer jamás fronteras. Me jugué sin descansar, y a mi manera, jamás viví un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor, y lo mejor de cada instante. Ya ves, viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien, todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. Quizás, también dudé, cuando yo más me divertía. Quizás, yo desprecié, aquello que no comprendía. Hoy sé que siempre me fui, y que aprendí, seré como era. Y así, logré vivir a mi manera. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué decir. Sin fingir, puedo seguir hasta el final, a mi manera. Adiós 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 Aminare